¡Hola! ¡Casi estrellitas! ¿Habéis estado un día entero con un bebé fuera de casa? ¡Puede pasar de todo! Así que he decidido enseñaros qué pongo dentro de la pañalera, mostraros qué hay dentro de la pañalera de abril cuando salgo un día entero con ella, mañana y tarde. Bruno hoy no nos acompaña porque no se ha querido venir, ha preferido quedarse con la abuelita y con el abuelito, así que iremos abril y yo solitas a pasar el día por ahí. ¡Abril! ¿Les enseñamos qué llevas dentro de tu bolso cambiador, de tu pañalera? ¿Eh? ¿Sí cariño? Venga vamos. Pues esta es la bolsita que me voy a llevar hoy, mirad qué bonita que es y la vamos a empezar a llenar. Vamos a empezar por las cositas de aseo. Mirad, estos son los pañales de abril, de color rosita y me llevo cuatro por lo menos, ¿eh? Está recién cambiadita pero para pasar todo el día. Las toallitas para limpiarle si se hace pipí o popó. Talco, por supuesto, necesitamos también. Cremita. Estas toallitas son secas, entonces lo que hago también es llevarme esta cajita con toallitas húmedas. Mirad, lo voy a abrir y aquí tengo bastantes, ¿eh? Viene muy bien en esta cajita cerradita rosa. Más cosas. Bueno, abril no tiene pelo porque todavía es muy pequeñina, pero si vuestro bebé sí que tuviera pelo, necesitaréis un cepillito suave para no hacerle daño porque todavía tienen poquito pelo los bebés, entonces utilizamos este tipo de cepillo o un peine. Yo tengo una manía que no sé por qué, pero no me gusta que se vea el pañal. Cuando el bebé está vestidito me gusta tapar el pañal pues con una braguita bonita o con este tipo de pañal de tela que lo pongo encima del pañal normal y así para mi gusto queda mucho mejor. Entonces voy a poner dos. Es demasiado porque no se suele manchar ni siquiera uno, pero bueno, por si acaso meto dos y así nos quedamos tranquilas. Bueno, pues ahora vamos con la ropa. Vamos a ver. Mirad, le voy a llevar una muda de cambio por si se manchara comiendo o tomando el biberón. Entonces le voy a poner esta camiseta y también le voy a poner esta faldita tan bonita con este lacito que me gusta muchísimo de Nenuco que es precioso. Bueno, vamos a ir a la piscina, vamos a estar un ratito en la piscina. Entonces para cuando le quite el bañador le voy a poner este body por si acaso nos quedamos un ratito en la piscina y no nos vamos y no hay que vestirla, le voy a poner este body y así no se queda con el bañador mojadito. Este es el bañador de Abril. Mirad qué gracioso, con sus lunarcitos y su volante. Lo ponemos aquí. Por supuesto necesitamos una toalla para secar a Abril. Esta toalla está muy bien porque lleva capuchita y así es muy cómoda para los bebés. La metemos también y os voy a enseñar lo que le llevo a Abril para que nade. Mirad, le encanta este flotador tan gracioso. La meto aquí dentro y si no, tiene estos manguitos tan lindos y ella nada de maravilla con ambas cosas, con los manguitos y con el flotador. Y también tiene estas chanclas tan graciosas para ir a la piscina o la playa. Se las voy a probar, así veis lo bonitas que le quedan. Abril, chiquitina. Bueno, ¿veis? Estas son las braguitas o culots de las que os hablaba. A mí no me gusta que se vea el pañal y entonces siempre le pongo algo así que me parece que queda mucho más vestido. Bueno, pues le voy a probar las chanclas o zapatillas para ir a la playa. No sé cómo lo llamáis vosotros. Vamos a ver. Mirad qué monas, qué cómodas y qué fáciles de poner. A Abril le encanta porque va tan blandita, ¿verdad, Abril? Y de color rosa, como a ella le gusta. Esta ya está. Vamos a por la otra. Así. Voy a poner a Abril de pie y veréis qué bien va. Mirad cómo le queda. ¿Eh? Qué guapa con sus chanclas de la playa. ¿Eh? Muy guapa. Voy a seguir mostrándoos lo que pongo en la pañalera. También me llevo esta sabanita por si se quedara dormidita en su cochecito, poder taparla. Ahora vamos con la sección. Por si acaso se cae, tengo estas tiritas tan bonitas que le encantan. Mirad, de la doctora Juguetes y también tengo de Nenuco. Que son estas, que son también muy bonitas y que le gustan muchísimo tanto a Bruno como a Abril. Bueno, ojalá no se caiga, pero por si acaso tenemos tiritas. Antes de poner las tiritas hay que limpiar la herida. Entonces yo me llevo siempre este antiséptico porque es chiquitín, me cabe muy bien en la bolsa y así desinfecto la herida en el caso de que Abril se cayera. También suelo llevarme un termómetro. Por si acaso, no suele suceder, pero por si acaso la notara que se empieza a poner calentita y que le da como fiebre, pues así le tomo la temperatura. Y en el caso de que tuviera fiebre, pues nos iríamos corriendo al médico. Y me llevo, por supuesto, también chupete de repuesto por si acaso el que tiene se le pierde o se le cae y se le ensucia. Ahora os voy a enseñar lo que llevo para comer y que no se me olvide la crema para el sol, porque como vamos a la piscina también tengo que ponerle crema para que esté bien protegida del sol. Bueno, pues como veis comida hay muchísima porque como nos vamos un día entero en casa ha desayunado, pero tiene que almorzar, tiene que comer y tiene que merendar. Entonces todo esto no me cabe en la pañalera que os he enseñado, así que lo pongo en una bolsita aparte, ¿de acuerdo? Pero os quiero enseñar lo que le llevo más o menos para que os hagáis una idea. Le podemos dar de comer directamente del bote, pero a mí me gusta llevarme el platito y la cuchara. Vale, entonces necesitaríamos un platito y una cuchara, obviamente, biberón para el agua, un babero para que no se manche nuestro bebé, biberón de leche y biberón de zumo. Y luego, mirad, esto es para la comida. Está muy bien hacer la comida en casa y ponerla en un tupper y llevárnosla. Lo que pasa es que ahora hace calor y a mí me da miedo que se estropee. Entonces, como vamos a salir por ahí, pues me parece mejor idea llevarlo así porque está envasado al vacío y entonces no se estropea. Luego, en cualquier restaurante, en un microondas, nos lo ponen y se calienta. Entonces, esto sería para comer. Podréis elegir el menú que queráis. En este caso, hemos elegido verduras con ternera. Y esto sería el postre, que también es una papilla de pera y manzana. Y luego, para merendar, tendríamos esto, que fijaos qué cómodo, porque directamente abril se lo puede tomar desde aquí mismo, si no queremos ponérselo en el biberón. Lo voy a abrir para que lo veáis. Pero veis, esto es muy fácil para un bebé chupar desde ahí. Y si no, pues lo vaciaríamos en un biberón y ya está. Y es una especie de zumo, pero un poquito denso, y que lleva cuatro frutas distintas. También le llevo galletitas. Y por si acaso tuviera más hambre, que no creo, ojalá, pero tampoco come tanto abril, pues aparte me llevo estos dos botecitos que mezclan un poquito de queso con frutas variadas. Se llama Petit, está dulce y está muy rico. Y mirad, a abril le gusta mucho jugar aquí. Está súper cómoda, porque esto está blandito. Y ella se entretiene mucho con estas maripositas y estos corazoncitos y estas florecitas, con estos cascabeles que cuelgan. También con su peluche favorito, que es este. Esto es muy fácil de llevar. Os voy a mostrar cómo lo desmonto. Estas dos bolsas, más el jueguecito de atrás, que como veis no ocupa mucho espacio. Esto en la parte de abajo del cochecito del bebé no pesa nada y cabe perfectamente. Se puede doblar más, ¿eh? No he querido doblarlo más porque queda más bonito así con el lazo, pero realmente no ocupa nada, nada de espacio. Pues esto se puede meter en la cestita de abajo del cochecito. Aquí, en esta bolsa llevo toda la comida que os acabo de enseñar. Todos los potitos, los biberones, todo. Y en esta, todo lo demás que os he mostrado. Falta el juguetito de abril, que lo voy a meter en este bolsillito. Y arreglado. Esto se cierra así con velcro. Esta ya está cerradita su bolsita. Y mirad qué bonita y qué cómodas vamos a estar todo el día. Pues esperamos, tanto abril como yo, que os haya gustado muchísimo este vídeo. Nosotras nos vamos ya, que se nos hace tarde. Ya os contaré qué tal lo hemos pasado. Pasarlo vosotros también de maravilla. Os queremos muchísimo. Abracitos con estrellas. Chao, casi estrellitas. Chao, casi estrellas.